Ya cumple más de dos años como embajadora de buena voluntad del Fondo de la ONU para el Desarrollo de la Mujer, UNIFEM, y sigue apoyando la campaña sin dudarlo. Es Nicole Kidman, que hoy lanzó una nueva iniciativa en la que busca que la Internet sirva de puente con la sociedad para luchar contra el maltrato de mujeres. Hoy, desde las Naciones Unidas, quiero motivar a las personas de todas las naciones a unirse bajo esta causa. La meta, según la actriz australiana, es presionar a los gobiernos para que combatan ese delito y reunir más fondos para financiar los programas de UNIFEM alrededor del mundo. La iniciativa ha reunido 210.000 firmas desde su lanzamiento el pasado noviembre, pero Kidman señaló que se necesitan más rúbricas para que tenga repercusión en todo el mundo.